Y me miró fijamente y se rió. Y me dijo, eres peligroso porque sabes. El otro día platicaba con una chica, te digo, es probablemente de las más guapas del mundo. Más guapas que muchas actrices que he conocido en persona. Y hablábamos acerca de la belleza, ¿no? Y yo le decía, la belleza evidentemente es algo que intimida a muchos hombres. Sobre todo la belleza top. Y es verdad, muchos hombres. Te asombrará saber, número uno, que estas mujeres son de las más inseguras. Y te asombrará también que pocos hombres se atreven a hablar con ellas. Pero no solo es, ah, bueno, pues entonces yo me voy a atrever a hablarle a las mujeres más guapas. No, es atreverte a hablarle, pero sostener la relación. Sostener el calibre de plática. ¿Estás listo? Yo les preguntaba en los seminarios hace 10 años. Les preguntaba, bueno, ustedes quieren una mujer, todos quieren una mujer hermosa a su lado. Ok, ¿estás listo? ¿Estás listo para lidiar con los celos? ¿Estás listo para lidiar con los otros hombres que van a llegar a asediarla, que son mucho más poderosos que tú? ¿Y a qué me refiero con esto? Este tipo de mujeres, y lo he visto, lo acabo de ver hace un día. Muchas de ellas me enseñan sus teléfonos móvil, y veo el WhatsApp, y el Telegram, y las redes sociales, y el Instagram, por supuesto. Y, hombres que tú dirías, este puede ser un peligro, termina siendo un hombre beta. Hombres que tú no lo, incluso yo me he llevado mi sorpresa. He dicho, wow. Gente que tú conoces y que yo conozco, porque son figuras públicas, texteando a estas mujeres, ofreciéndoles lo que no te puedes imaginar, lo que yo y tú nunca les vamos a ofrecer. No porque no querramos, no porque no podamos, sino porque no queremos, porque sabemos que eso es comprarla. Esa es otra historia que vamos a hablar en la próxima clase. Pero, lo que te quería decir con esto es, ¿estás listo para lidiar con algo? ¿Estás listo para no estar todo el tiempo ansioso con ella? ¿Estás listo para no cagarte cuando estás con ella? ¿Estás listo para no, para coger con ella y que no, oye mi vine? ¿Antes de? ¿Antes del acto? ¿Estás listo para que no te revienten los huevos ahí? ¿En el momento antes del acto, para que no te cague? ¿Estás listo para eso? Usos 100% calibración. Entonces, hablábamos de la abundancia de belleza que existe. Y le decía, claro, las mujeres más guapas son de las más valiosas socialmente, sobre todo cuando tienen tu edad, ¿no? O sea, 20 años. Y le decía, pero hay algo que no observan. Y eso es que cada vez la belleza es más barata. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cada vez hay más. Todos los días hay mujeres cumpliendo 18 años, 20, 21. Todos los días. Y todas las mujeres que basan todo su valor en belleza 100% cada día que sus... Por eso digo, en belleza 100%. Si tú tienes una hermana, una hija y demás, tienes que asegurarte que ella no... Aunque sea la más hermosa, tienes que asegurarte que ella no base su valor 100% en su belleza. Porque la belleza, y con lo que le decía esta chica, se va así. Cuando menos lo esperes, ya no está. Y vas a ver que tu poder se reduce. Entonces, lo más importante entender de esto, porque esto, como te digo, no es una clase de mujeres, pero sí tienes que entender la psicología de las mujeres para que entiendas el trauma masculino, cómo puedes sanar este trauma masculino y relacionarte con este tipo de mujer. Desde un paradigma sano y detectarlas, que son insanas, porque eso también te lo tengo que decir. Parte de la calibración de estas ligas es entender su psicología y entender y poder tener el estómago de digerir cosas muy densas. Y eso lo voy a platicar en otro espacio. Pero lo que sí te puedo decir es que si uno no está listo, me refiero a listo no solamente externamente, sino la calibración en entornos de alto estatus. Si no tienes el estilo de vida. Y te estoy diciendo, ya me acordé que te iba a decir, no tienes que ser multimillonario. Te lo prometo. Yo he tenido acceso a mujeres que si tuvieras que ser millonario, jamás, multimillonario jamás tendría yo acceso a él. Y vaya, soy alguien a quien afortunadamente la vida, soy absolutamente abundante, pero siempre va a haber alguien más abundante, más calibrado, más abundante, más guapo, más bla, bla, bla. Si uno se empieza a meter esto en la cabeza, es la manera más fácil de volverse inseguro y autodestruir. Pero hay un camino más corto y más fácil para este tipo de situaciones que te voy a compartir después. Lo que te quiero decir con esto es que tienes que estar listo para, por ejemplo, vamos a suponer que todo evoluciona con una mujer así. Bueno, sabes detectar cuando una mujer de plano no puede emparentar contigo. Bueno, no puede simpatizar contigo. Entender que una mujer, por ejemplo, no tiene la aptitud para ser una madre o la capacidad de amar tan fuerte como eso. Entonces, eso, como te digo, son tragos muy oscuros. Yo me he dado unos putazos que no te imaginas. El otro día estaba platicando con un gran amigo. Es alguien, precisamente, de hecho, alguien que es 10, 100 veces más avanzado en todo que yo. Y platicábamos de estas cosas. Y platicábamos cómo es que en llegar a esos puntos, todo el mundo habla de las recompensas. Y todo, ay, oye, qué guapa está tu novia, Felicón. Qué pedo, ¿no? O sea, qué onda. Todo el mundo te mira diferente y todas las puertas se te abren. Porque la realidad es que eso es más difícil que ser multimillonario. Entonces, hablábamos de esto. Y cómo es que llegar ahí requiere resolver todos tus traumas y en el camino acumular más. Y es verdad, es verdad. O sea, en el camino de entender todas estas cosas, también te trauma. Y vamos a hablar de estas cosas y cómo sanarla. Entonces, esto de ser un hombre, esto de sanar, esto de entender tu psicología, es un, como dicen en inglés, es un rabbit hole muy, muy profundo. Y vamos a meternos ahí, al cochinero, a ensuciarlo. Y vamos a ver algunas dinámicas. Te voy a compartir experiencias. Te voy a compartir cosas importantes que me han sucedido y que yo tengo para compartirte. Y que estoy seguro, porque yo sé leer a las personas. Y tú lo has visto también. Tienes que observar solamente ciertas cosas. Nadie en el mundillo de masculinidad, liderazgo masculino, excelencia masculina, nadie ha tenido acceso a nadie. Pueden hablar de lo que quieras. Pueden simpatizar con quien quieras. Pueden hacer colaboraciones que quieras. Pero nadie tiene ese acceso y lo vive día a día. Eso te lo puedo garantizar. Entonces, nadie va a hablar de esto. Porque no tienen la experiencia y tampoco tienen la vivencia. Y tampoco tienen el acceso a esa información porque no han estado ahí. Nada más. No quiere decir que yo sea más chingón ni nada. No. Yo he logrado estar en donde cuesta mucho trabajo estar. He pagado el precio. He pagado el precio monetario. He pagado el precio de dolor. He pagado el precio de los corazones rotos. He pagado el precio trauma. He pagado el precio de tener que construir un estómago prácticamente de acero. Porque hay muchas cosas que son muy difíciles de digerir. Y hoy lo platicaba con otra persona. Muchos hombres que supieran la realidad de muchas cosas de las mujeres y del mundo de las hembras. Simple y sencillamente se desvivirían. Y creo que esto es hasta un mecanismo natural de que muchos hombres no tengan el acceso a esto. Porque no tienen el core de sostenerlo. Y cuando yo te digo el core de sostenerlo. No solamente es poder poner límites y decir que no. Y mandarle a la chingada cuando es necesario decirle que contigo no. No es eso. Lidiar con eso es también lidiar con lo que significa que ella esté en esos entornos. Y no solo eso. Lo que haya vivido también. Y lo que va a vivir también. Y lo que va a tener de oportunidades. No todo esto es malo. Muchas cosas son muy buenas. De hecho, para que me refiero es poder tú sopesar esto. Poder tú absorber esto. Este shock. Y poder tener el core. Que quiere decir tener los huevos. De poder vivir con él. Y saber cómo manejar. Y después de eso. Sanar. Tener una buena relación. Y quizás si tú deseas tener familia. Que seas. Entonces sí. Porque te forjaste con tantos putazos. Y te diste tantos madrazos. Que entonces puedes no solamente sanarte a ti mismo. Sino asegurarte de que tu familia no se traume como tú te traumas. Es decir. Estamos aquí tomando esta clase. Para que tú rompas. Y te lo digo ahora que es el 11-11 en este momento para mí. Para que tú rompas con la cadena de trauma. Es tu obligación romper con esto. ¿Por qué es tu obligación? Yo te diría. Se lo debes a tus ancestros. Y si no quieres hacer esto. ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué más te gusta? ¿Qué más estarías haciendo con tu vida? Si no existiera las mujeres. No existiría el dinero. Así de sencillo. Entonces el que me quiera venir a decir. Es un pendejo. No entiende el mundo en el que vive. ¿Cómo deberían de ser las cosas? Es otra historia. Y concuerdo con ellos. Pero el cómo es. Y puedes mariquear y lloriquear de todo. Todo lo que quieras. De que hay que ir al mundo. Pues entonces. Como te digo. Chingate. Y vive en un puto hoyo. Y jódete. Porque eso es lo que quieres. Es lo que estás buscando. Ni modo. Bueno. Pues eso quieres. Y sigue llorando. Y sigue buscando que el gobierno te dé dinero. Y sigue buscando que las mujeres te quieran por ser tú. Y todas estas cosas. Entonces sigue en ese sueño. Pero los que sí vemos el mundo. Y tenemos el estómago de digerirlo. Porque eso también tiene que ver con los huevos que tienes de digerir las cosas más difíciles. O el estrés que puedes someterte a ti mismo. Que va directamente relacionado con tu testosterona. Porque tenemos una clase de testosterona. Que va directamente relacionado con lo que comes. Que también tenemos una clase para eso. Que va directamente con tu estilo de vida. Que también tenemos una clase para eso. Ya ves lo que te digo. De que cada clase GS se conecta con otra. Por eso es tan importante que. Ah bueno es que yo ya sé de eso. No. Es que no entiendes la conexión entre una cosa y otra. No pienses que eres más listo que el sistema. Entonces vivimos en esta Matrix. Nos guste o no nos guste. Entonces tú quieres ganar en la Matrix. O quieres esperarte a la siguiente Matrix. Esa es tu decisión. Pero. Porque sé que estás aquí tomando acción. Y porque entiendes estas cosas. Te estoy explicando esto que es bien importante que entiendas. Es una realidad. Que la belleza se está volviendo cada vez más barata. Porque cada vez hay más acceso. A las mujeres que no eran bellas de serlo. Y hablábamos de esto. Que es muy importante. Y le decía. Exactamente. Yo sé eso. Pero te voy a decir algo. Si hay algo más difícil de encontrar. Que una mujer sumamente atractiva. Y que tenga la inteligencia. Que tenga la capacidad. Y sobre todo la información temprana. Para no arruinar muchas cosas de su vida. Es probablemente de lo más valioso en una mujer. De las mujeres más valiosas. Pero hay una cosa que es igual o más valiosa que es. Y yo es lo que ella le decía. Sí. Pero no quiero ser arrogante. Ni quiero ser soberbio. Ni nada. Soy una persona. Con los pies en la tierra. Soy una persona que tiene autoestima. No ego. Todos tenemos ego. Por supuesto. Claro que tengo un gran ego. Pero busco que mi autoestima sea mucho más sólida que mi ego. Por supuesto. Porque ego y autoestima son como el agua y el aceite. Entonces. Yo le decía. Sí. Estoy de acuerdo. Pero yo sé perfectamente que encontrar un hombre como yo es todavía más difícil. Se quedó pensando. Y me miró fijamente. Y se rió. Y me dijo. Eres peligroso porque sabes. Y es cierto. Las mujeres. Todas. Tienen este pacto entre ellas porque saben que es importante. Lo sepan o no. Acuérdate que el terreno de batalla de la mujer es la psicología. Es el juego indirecto. Es el maquiavelismo. No porque sean maquiavélicas. Sino son muy sagaces para comunicar sin comunicar. O para no decir diciendo. ¿A qué me refiero con esto? Hay un hechizo colectivo de todas las hembras. Para que tú no sepas que encontrar un hombre así es muy válido. En otras palabras. Como ya les he dicho. Ustedes se están vendiendo muy barato. Jerry yo sí. Me pongo muy. Me hago el difícil. No doy todo tan rápido. No, no, no me refiero a eso. Llega un momento en el cual ya no puedes fingir. Y estás solo con quien eres contra el mundo. Contra los mejores hombres. Porque los mejores hombres. ¿Qué crees que están compitiendo? ¿Por dinero? Sí. Por poder también. Pero también por las mujeres. Entonces. Porque llega un entorno en el cual. Eso es un experimento muy interesante. He estado en las dos situaciones. ¿Tú en dónde crees que te respetan más? ¿O cómo te van a respetar más? Y no porque tú busques el ego del respeto. A lo que me refiero es. ¿Qué valora más la sociedad? Si tú llegas con una mujer sumamente hermosa. Elegante. Preciosa. Con físico espectacular. Un ángel. Para que te imagines. O llegas en un Ferrari. Un coche de último modelo y demás. O bueno. De estos deportivos. ¿A quién? ¿Quién te intimida más? ¿A quién respetas más? ¿Y por qué? Es una pregunta interesante. Psicológicamente sabemos que el respeto de. Y obviamente esta parte es muy importante. No me refiero a un hombre que contrató a una mujer hermosa. Porque eso se nota. Y las mujeres lo notan. Y los hombres más capaces lo notan también. Me refiero a una mujer de ese calibre enamorada de ti. ¿Qué quiere decir? Que te busque dar la mano. Que te siga. Que te esté abrazando. Que te esté besando. Alguien a quien le están pagando no lo hace. Porque simple y sencillamente. Aunque les esté dando una super experiencia. De ay pues tú finge que eres mi novia. Se nota cuando tiene asco. Entonces, ¿tú quién crees que intimida más? Alguien que es que su mujer está totalmente enamorada de él. Y la mujer es top. O alguien que llegó en un Ferrari. Y quizás llegó con una mujer muy guapa. Pero la mujer es indiferente a él. ¿A quién respetas más y por qué? ¿Te das cuenta o no? Las mujeres, los hombres y todas las personas. Tenemos un entendimiento psicológico de eso. Y tú respetarías más 100% al hombre que tiene esa mujer enamorada. Porque sabes que para eso no hay atajo. No importa lo que tú hagas. Te tienes que meter al fango. Y es solo los mejores hombres lo van a hacer. Porque es un camino muy duro. Es un camino muy duro. Y te soy muy franco. En ese camino me he desilusionado del amor. Me he deprimido. Me he generado asco de muchas cosas. He tenido noches oscuras. He generado también muchísimo, ¿cómo se puede decir? Capacidad de digerir. Una armadura de entendimiento de la psicología. No solamente femenina, sino masculina. Y cómo es que se mueve el mundo y la naturaleza humana. Que también tiene su lado muy oscuro. Pero estoy muy contento de haberlo hecho. Porque te lo puedo compartir. Y porque pude sanar en el camino muchas cosas que tenía yo que sanar. Y entender muchas cosas.